Si desea preparar pozole o tamales para estas fiestas patrias, aquí le decimos cuál es el precio promedio de algunos de los principales ingredientes. Son precios promedio basados en varios locales del mercado Lucas de Galvez y San Benito. El maíz pozolero está en 22 pesos, la bolsita de 800 gramos. Arrábano, 10 pesos el atado. Lechuga, 10 pesos la bolsa. Orégano, desde 5 pesos la bolsita. Arromanita, 20 pesos la pieza. Pepino, 15 pesos el montón. Ajo, 10 pesos la bolsita. Chiles, como el guajillo, ancho y pasilla, entre 15 y 20 pesos, 100 gramos. La cebolla blanca está a 40 pesos el kilogramo. El tomate, a 15 pesos. Limón, a 6 pesos el kilogramo. El aguacate local lo puede encontrar desde 10 pesos el kilogramo. Chile piquín, desde 10 pesos la bolsita. Paquete de hoja de tamal, hay de diferentes precios, pero puede encontrarlos desde 17 pesos. El espelón en rollo, a 35 pesos. El espelón en bolsa, entre los 25 pesos y 50. Las tostadas, desde 20 pesos la bolsa. Si nos vamos a las carnes más utilizadas, está la pierna, a 110 pesos el kilogramo, al igual que el polomo y la costilla. Las pezuñas, entre 60 y 70 pesos el kilogramo. Oreja, entre 30 y 40 pesos la pieza. El codillo, a 70 pesos el kilogramo. Y cabeza, 60 pesos el kilogramo. Mientras que el pollo entero está en 50 pesos el kilogramo. La pechuga con hueso, entre 65 y 70 pesos el kilogramo. Y la pechuga sin hueso, en 110 pesos el kilo. Mientras que la pierna y el muslo, lo puede encontrar entre 33 y 35 pesos el kilogramo. Le recomendamos comprar anticipadamente, o estos precios variarán. Aseguraron compradores y vendedores. Con imágenes de Fernando Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.